¿Y qué busca usted? ¿Eh? ¿Qué busca? ¿Busca algo? No, no, no. No sé, es que me han dicho que siempre va por ahí mirando... Sí. ...en los contenedores. ¿Yo? No. ¿Qué me han dicho? Y yo no. La gente es muy mala. Pues sí. Usted desconfía mucho de la gente. Y yo no. Lo demás no se cree nada. No. ¿Por qué me entra y por qué me sale? ¡Busca robado! ¡Muerte, querido puta! ¿Ah, qué? ¿El que te dice eso? ¡Tu puta madre! ¿Sabe cómo es lo que pienso yo de tus chistes? ¿Eh? ¿Te había contado un chiste, cuñado? El maniquita que está en la compañía y dice, ¿yo voy a pedir el permiso al capital? Y dice, no, que el capitán que me merece. Y dice, pues yo voy a intentar. ¿Por qué coño? ¿De qué te va a perder? ¡Pum, pum! ¿Va a su permiso mi capitán? Y dice, sí, dice, pues el lunes. ¿Quién es que yo lo cogí? ¡Es tú! ¡Repítemelo otra vez que no te...